Bueno, en el día de hoy fue enviado nuevamente porque, según se dice, el protagonista de la escena está enfermo, está interno en Canela. ¿Usted está refiriendo a quién? A Manuel de Jesús Buenas. ¿Cuántos implicados hay en este caso y cuáles de ellos tienen prisión preventiva? Bueno, prisión preventiva tiene el nombrado Bala, el hermano del dueño del hotel, el Suaz-Suaz, que se tiene prisión preventiva ya por tres meses. Y a los otros imputados no se les ha podido conocer prisión preventiva porque ellos reclutaron a la jueza, de ahí cambiaron a los abogados. Los abogados cuando vinieron pidieron el nuevo casamiento y hoy cuando vienen, vienen con un documento de un médico de que Manuel de Jesús está enfermo. Aparecías tú en el video al momento de darle muerte a Marino. Sí, pero no pude nada acabar con él. ¿Por qué estabas tú en ese lugar en ese momento? Otra cosa, yo he podido presenciar dos veces, como él, cosa de su privilegio, ahí en la preventiva, en el segundo nivel que él está, donde él recibe su visita. No los días de recibir visita, días normales. Yo entiendo que supuestamente son los domingos, pero lo he escrito yo ya dos veces. Y tú sabes, como dice un viejo alagio, que todo se sabe. Ya gente que está ahí adentro, que no conocen a nosotros, lo dicen. A él lo sacan todos los días a recrearse en el partido de su país. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes, como familiares de Marino Telemaco, tienen respecto a la justicia? Bueno, nosotros creemos en Dios y también en la justicia. Y estamos esperando en ellos de que este caso no quede impune, que este caso sea aclarecido. Porque fue un caso demasiado hondo como lo hicieron. Y nosotros creemos que ellos van a castigar a su maldiante con todo el peso de la ley. ¿Para cuándo fue atrasada la audiencia? Para el día 9 del mes que entra. ¿Por qué no se impidieron que continuaran dándole muerte a esta persona? ¿Tú colaboraste con la muerte de Marino? No. ¿Le declaras inocente? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que ese hombre es como hemos logrado? Fue ahí en la policía general. Porque nosotros ya habíamos visto el video. Y ahí nosotros vimos a esa persona. Una persona dice, pero venga acá, esto se parece al del video ¿Usted cree que una persona que haya cometido un hecho de ese índole Tenga que estar en la policía, haciendo qué? Algo al bucán en la policía En la policía o porque nosotros lo vimos Y ahí nosotros pudimos detectar, ese señor se parece al del video Ahí fueron a la policía Y la policía se le dijo, oye aquí estuvo una persona ahora mismo Denle la cámara para atrás que estuvo en el video Y la camioneta a él también estuvo en el hecho, el día que cometió el hecho de su azar Entonces ahí le chequearon la cámara Y lograron apresar a él Y lograron, y entonces le dieron persecución Y lo vieron cuando él se desmontó en casa de campo Y así fue que fue apresar Porque nosotros, los familiares de Marino, fue que lo identificamos ¿Qué le hago decir? Para nosotros él tiene privilegio ¿Por qué? Digo, claro que eso es algo como que nos da a nosotros Pero nosotros como quiera seguimos Confían ustedes en la justicia Y creen que se va a aclarar en este caso Sí, nosotros creemos porque aparte de todo Hay unos videos que narran La participación de cada uno de ellos O sea que eso es algo que por más que yo quiera Que no tienen participación Es algo que es No sé ni como, para equivarlo Para, no sé, como patar de ahogado Como dice la radio Porque a ellos se les ve cada uno Su participación Muchas gracias